Durante la noche del jueves comenzó a regir en Puerto Montt el nuevo horario de toque de queda a esto producto del alza de casos sostenidos de COVID-19 registrada durante las últimas semanas. El control comenzó en diferentes sectores, principalmente en los accesos al centro de Puerto Montt, puntos en el que se ha determinado generar un control a los vehículos y las personas que sean sorprendidas transitando. Esperamos que la gente atienda este llamado a evitar los desplazamientos, solo salir en caso de ser necesario para hacer las compras, una sola persona que salga y con las medidas sanitarias que le hemos dicho desde el principio, uso de mascarilla, manteniendo el distanciamiento social, el lavado de manos o uso de alcohol gel. Así que hacemos un llamado a toda la población a dar cumplimiento al toque de queda que parte de Puerto Montt a las 20 horas. Mañana vamos a ser inflexibles en esto para que se disminuya de una vez por todas los desplazamientos de los puertajes a nivel de la comuna. Los puertomontinos en su mayoría se mostraron en desacuerdo con la medida, producto de lo complejo que se les hace realizar algunas compras, por ejemplo, o para llegar a sus casas. ¿No se complica usted, por ejemplo? Viene saliendo recién del trabajo, ahora tiene que, me imagino, andar más rápido, corriendo. Más rápido y aparte que uno tiene actividades, anda ahí corriendo poco tiempo, anda ahí escapando los carabineros, no, es estresante, estresante. ¿Para usted no va a este... No, no, porque la gente, la mayoría de la gente anda en la mañana, o sea, en la mañana debería ser la fiscalización. No, no me complica en nada y bueno, ojalá que se pueda solucionar un poco el tema de tantos contagiados. Sí, a mí no me complica en realidad, porque yo vivo, digo, trabajo cerca del aeropuerto, entonces vivo en Puerta Sur, entonces me quedo cerca. ¿Pero ahora, por ejemplo, tienes que estar la arte para allá? Ah, sí, por el tema de la hora ya, por el tiempo que queda, a las 8, igual pésimo, pero igual hay que tomar conciencia, igual que... Hay que ya tomar conciencia de que hay que... del coronavirus, por ejemplo. Para la pega harto, porque uno de repente sale a la hora a las 6, ¿cierto? Entre que vaya a comprar al súper o algo, llegar a la casa ya son las 8, y de ahí... Bueno, mira, yo, la verdad es que yo he estado en cuarentena ya no sé cuántos meses, entonces a mí no me viene ni me va, porque al final yo hasta ahora estoy en mi casa. Ahora vine a hacer unos trámites, por eso estoy acá. Entonces, la verdad es que la cuarentena parece que no ha tenido ningún efecto. A mí igual me preocupa, porque yo trabajo día a día. Entonces, lo que a mí me ha sostenido, en realidad, han sido los bonos. Es complicado, porque igual la corta bastante la tarde. Por ejemplo, yo no puedo pasar al supermercado, porque ya a esta hora está cerrado. ¿Ya vienes? Sí, saliendo al trabajo, así que ya a esta hora no se puede, no se puede hacer nada. ¿Y la complicación de llegar a tu casa? Claro, es complicado, bastante complicado. Así es como la capital regional ha vivido las primeras horas de una medida más restrictiva, producto de la alza de casos de coronavirus.